Este segmento es patrocinado gracias a Banco Industrial. Juntos siempre hacia adelante. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. En el nombre de Cristo Jesús le damos la bienvenida a este día especial para Emmaus Radio. Hoy es un jueves, jueves eucarístico, jueves sacerdotal y jueves en que tendremos invitados especiales en nuestra programación como lo hemos anunciado. Aquí está nuestra primera invitada del día de hoy, nuestra campeona mundial medallista, nuestra querida Adriana Ruano que está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida de parte de ASOCER, la asociación de Emmaus Radio, de parte del padre Fernando Di Bazzi. Un gusto y un placer conocerla. Bienvenida a Emmaus Radio. Muchas gracias, gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí y por compartir un poco de toda esta experiencia. Una experiencia hermosa y que no solo le agradezco a usted, sino nos alegró a todos los guatemaltecos en todo el mundo. Queremos empezar dándole gracias por esa alegría que nos dio, ¿verdad? Un momento histórico para Guatemala, para todos los que seguimos los deportes, para todos los que abrazamos la fe, porque hemos denominado esta entrevista una campeona con fe. Y queremos iniciar esta entrevista, que nos cuente cómo fue esta experiencia. Creo que le han preguntado mucho esto, pero queremos saber ahora cómo fue esta experiencia de ganar esa medalla, de ir a representar a Guatemala, que ya solo de ir ya es bastante, pero cómo fue esa experiencia. Bueno, fue, pues, para empezar, ha sido una meta que se me puso desde el 2021, cuando yo regresé de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí. Por supuesto, han sido años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de ver que el sueño quizás se iba por momentos, esos momentos donde uno quiere desistir y tirar la toalla, ¿verdad? Sin embargo, pues, en noviembre del año pasado se me dio la clasificación en los Juegos Panamericanos, y a raíz de ese momento empezamos ya con una buena planificación de trabajo, junto con mi entrenador, con mi compañero Jean-Pierre, que también se había clasificado en Panamericanos, y, pues, bueno, ya la experiencia como tal en Juegos Olímpicos, pues, algo muy hermoso, muy distinto a lo que pude vivir en Tokio, pues, recordemos que en Tokio estábamos en plena pandemia, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Así que. Todo estaba suspendido, no se puede decir. Ajá. Sí, todos, todos los atletas con mascarilla, no pudimos convivir mucho, así que, pues, estos Juegos Olímpicos, pues, fueron, ahí sí que un sueño hecho realidad, un momento muy, muy hermoso, y, y de verdad que creo que cada momento lo, lo pude disfrutar. Lo vimos nosotros en las, en las redes sociales, como, pero sobre todo a nosotros los católicos nos llamó mucho la atención el punto de tu fe, porque es bien difícil y bien, no se ve que un atleta, pues, pueda expresar su fe tan abiertamente, y de verdad que eso nos ha tocado el corazón. Quisiera preguntarte, ¿cómo, cómo ha sido tu fe durante tu vida? ¿Cómo es que se enraizó esa fe católica en tu vida? Bueno, crecí en un hogar católico, mis padres son católicos, y desde muy pequeños, pues, esa fue la, la, pues, la meta o parte de elegir en dónde íbamos a estudiar, mi hermano y yo. Bueno, ambos estudiamos en un colegio católico, el Opus Dei, y, y, pues, siempre hemos tenido, pues, esa educación espiritual, y desde, bueno, desde, desde pequeña, pues, también he recibido, pues, esa dirección espiritual, y, pues, obviamente han habido momentos donde he tambaleado. Por supuesto, como todos. Sí. ¿Verdad? Y, pero creo que cada experiencia difícil en la vida es lo que me vuelve, me regresa. Así que, para comentar un momento complicado donde quizá perdió un poquito la fe, fue cuando, pues, ya estaba cerca de cumplir mi sueño como gimnasta, ir a unos Juegos Olímpicos, y, pues, se me presenta una lesión que me deja fuera del deporte totalmente, de la noche a la mañana, y, pues, obviamente, quizá también era muy joven, un poco, ¿cómo le puedo decir? Como inmadura hasta cierto punto. Claro. Y, pues, lo más fácil es renegarle a Dios. Claro. Reclamarle. Todas las situaciones malas, ¿verdad? Sí. Así es. Y, pues, justo eso fue lo que hice, pelearme, pero creo que con el tiempo me di cuenta que esa situación que me había presentado no era para alejarme, sino más bien para acercarme más a él. Pues, ahí sí que todo conlleva sanación, y, pues, ya en mi nuevo deporte, que es el tiro, pues, ha sido parte de mi propósito también, poder, pues, cambiar esa parte de la gimnasia y poder llevar este nuevo deporte, pues, más de la mano de Dios también. Nuevamente, en esta trayectoria como tiradora se me han presentado momentos también difíciles, esos momentos donde deberá pasar uno años luchando y luchando, luchando por un sueño, por una meta, y, pues, las cosas, de repente uno empieza a sentir más peso de lo que ya tenía, como, como que uno ve que la situación se empieza a complicar más, ¿verdad? Claro. Y, pues, volví a caer nuevamente en eso con el fallecimiento de mi padre días, semanas antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue donde como que me sentí desamparada, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero, pues, nuevamente, crecí en un hogar católico, mi mamá estuvo, pues, mi mamá es la que siempre nos mantiene. La mamá siempre, ¿no? Sí. La mamá siempre. La que siempre, pues, pues, me recuerda a que, 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 pues, que hay que mantener la fe y que por muy difícil el momento que estemos pasando, pues, el único que tenemos es a Dios, ¿verdad? Amén. Y, pues, fue algo que, que, como que he encontrado ese nuevo propósito en el deporte. No hacer las cosas por, por mí o por una medalla o por algo físico o algo material, sino más bien para poder honrar a Dios de cierta modo, ¿verdad? Y, y ya en los últimos meses, creo, o años quizá, es donde he encontrado aún más mi propósito y es donde, digamos, yo quiero como que, pues, buscar mis objetivos deportivos para poder también dar testimonio que, que haciendo las cosas bien y haciendo las cosas de la mano de Dios se llega más lejos, ¿verdad? Sí, eso quería preguntarte, ¿cómo, cómo tú haces para ese balance entre, porque sé que la vida de un deportista es bastante ocupada, que, que entrenos, que viajes, que competencias, pero, ¿cómo, cómo manejas tú ese balance entre tu fe y tu trabajo como deportista? Bueno, antes me costaba y creo que uno siempre busca excusas, en mi caso era eso, el tiempo, que no tenía tiempo y, y como que quería, pero realmente no quería al 100% trabajar, pues, mi fe y, y pues al final fue algo que cambió, ¿verdad? Como que me di cuenta que al final mi prioridad, o sea, en mi listado de prioridades, en el número uno tiene que estar Dios siempre. Sí, así es. Y, pues, no importa si, 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 si de repente no me da tiempo ir a entrenar o no me da tiempo esto o lo otro, primero tengo, tengo que cumplir con, con, con mi fe y, pues, como le digo, creo que es algo que ha ido cambiando conforme los años, es algo que he ido profundizando, quizá aún más, a pesar de haber crecido en un colegio católico. Claro. Entonces, sí, ahí llevo quizá dos años, tres años, más o menos, que me, que, que regresé nuevamente a mi dirección espiritual. Y, pues, todos los jueves voy a, a Círculo, que, pues, es de, en un centro del Opus Dei, y, y pues, me propuse, ¿verdad? Que ese va a ser como, como mi día y, y mi momento para estar, pues, con Dios y, pues, ir aprendiendo también un poquito más de, de acercarme más a Él. Y, y, pues, nada, como que lo puse como mi prioridad. ¿Vas a misa siempre? No todos los días, ¿no? Claro, claro. Los domingos, pues, es que. Los domingos, muy bien, no digas a dónde, porque si no, ya. Bueno, se puede. Bueno, vas a misa, todos tus sacramentos, todo eso. Sí, y lo intento, porque realmente cuando, digamos, este último año que nos ha tocado, pues, salir mucho del país, ir a lugares o países donde, pues, no hay mucho. No hay mucha iglesia, católicos. Exactamente, o los horarios muchas veces también se complica, el transporte, qué sé yo. Entonces, realmente este año me ha costado un poco como cumplir, digamos, todos los domingos con ir a misa, pues, cumplir con todos los sacramentos, pero, pues, nuevamente, o sea, trato de cumplir con lo que puedo. Claro, y quiero que nos cuentes un secretito que seguramente sabrás, es que es muy importante para los católicos. Entonces, ¿qué haces tú espiritualmente para manejar esa tensión, tanto en las victorias como en las derrotas, que también creo que las han habido en la vida? Sí. ¿Cómo lo, cómo manejas tú el tema de la fe ahí? Obras, rezas un rosario, cuéntanos un poquito cómo es ese, esa parte de repente íntima. Sí. Pero que es bien importante escuchar para nosotros. Bueno, sí, yo creo que las, los, digamos, los momentos malos, no malos, pero, ay, usted utiliza una palabra ahorita, no victorias, sino los. Derrotas. Las derrotas, ajá, quizás son más en el deporte, más que las victorias, entonces, pues, es muy importante saber manejar eso y, bueno, en mi caso, pues, yo siempre antes de una competición trato de, pues, hacer mi oración y dejar todo en manos de Dios, como que realmente, quizás suena como muy, muy fácil, pero realmente es muy difícil. Claro. Abandonarse en Dios y, y decir, bueno, yo voy a dar mi mayor esfuerzo, voy a dar lo que está en mí, pero el resultado, pues, lo dejo en tus manos, ¿verdad? Entonces. Qué bonito. Es, es algo que me ha costado mucho porque siempre está el ego de uno, de. Claro, luchar contra ese. Ajá. Esa situación de ego, ¿no? Sí, sí, sí. Pero gracias a Dios lo he encontrado, he logrado abandonarme en las manos de Dios antes de cada competición y realmente eso me ha dado una paz increíble. el poder, o sea, terminar una competencia y aunque me vaya bien, me vaya mal, saber que eso era lo que Dios quería que yo estuviera viviendo en ese momento y, pues, ahí sí que aprender de, 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 de esa situación. Entonces, básicamente, pues, es eso, hacer mi oración, ¿verdad? ¿Crees tú que ha sido como, como la parte fundamental de tu carrera, crees? Sí, 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 definitivamente, como le digo, más desde el año pasado que estaba buscando la, la clasificación a los Juegos Panamá, a los Juegos Olímpicos, fue algo que, que cambió en mí, básicamente, y, pues, que se ha vuelto como, ahí sí que la base y lo, mi, mi, mi motivación, mi motor, se puede decir, para, pues, ahí sí que llevar mi, mi, mi lado deportivo de la mano de, de, de la parte espiritual también. Excelente. Quisiéramos, eh, ponerle algo que, este, nuestro querido padre Fernando Dibasi, nuestro capellán, le ha mandado. Él quería estar por acá con, 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 con Tigo, pero, eh, ya tenía algunas cuestiones programadas previo, que anda ahí, en, de actividad en actividad también, pero queremos escuchar un mensaje que le ha mandado el padre Fernando. Escuchamos entonces. Muy buenos días, de verdad que nos llena el corazón de alegría de saber que hoy estás con nosotros en Emaús Radio, pero no solo en Emaús Radio, sino a través de Emaús Radio, acercándote al corazón de tantas almas que escuchan esta oportunidad de poder conocerte, de poder, de alguna manera, estar de cerca, con tu plan de vida, con tu vida de fe, porque sabemos que ha sido Dios el que te ha respaldado, el que te ha acompañado, el que te ha iluminado, y sobre todo, te ha dado la fortaleza para llevar adelante esa misión que seguramente, pues, dentro de los deportes, es algo muy especial para ti, es una vocación muy particular y especial. Así que, te mando un fuerte, fuerte abrazo, que Dios siga bendiciendo tu vida, bienvenida a Emaús Radio, que es tu casa, y que siempre tengas el respaldo, la bendición, la compañía, y por supuesto, ese amor de Dios que te abraza, y el auxilio de nuestra Madre Santísima. Te mando un fuerte abrazo, me hubiera encantado conocerte en persona, estar ahí con ustedes, pero lamentablemente tengo actividad programada, y por supuesto, ahorita voy a celebrar la misa, y con mucha alegría y con mucho gusto la voy a ofrecer por ti, por tus proyectos de vida, por ese nuevo logro, y por supuesto, por esa conversión de vida, y por esa transmisión de fe que nos haces hoy a través de la radio, y a través de todo lo que estás haciendo para el bien de todos. De verdad que fue un gesto hermoso, haber puesto a Dios por delante, y quien tiene a Dios por delante, cuenta siempre con su respaldo. Dios te bendigo también, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, mi campeona de fe. Mi campeona de la fe, decía ahí al final, campeona de la fe. Muchas gracias, sé que no está aquí, pero pues agradecerle por esas palabras. Gracias, ¿verdad? Así que gracias. Quisiera que nos hablaras de un momento especial que no nos esperábamos, y era esa bendición con el Papa Francisco de la medalla. ¿Cómo es que pasó eso? ¿Y cómo fue? ¿Qué te dijo el Papa? ¿Qué te dijo el Papa? ¿Y cómo fue esa experiencia con su santidad? Bueno, creo que de todo lo que pude vivir ahorita en los Juegos Olímpicos, pues fue quizá lo más lindo, lo más hermoso, el momento quizá más esperado también. Independientemente pues del resultado que saliera, pues entre mis planes estaba, lo primero que iba a hacer era pues darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar ahí, y pues ahí sí que tener el privilegio también de representar a mi país en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, pues con toda esta bomba que se vino encima, en los primeros días me costó mucho, y bueno, estando todavía en Francia, pues surge esta invitación para ir a la Audiencia General con el Santo Padre. Fue una experiencia muy linda, fuimos en familia con mi mamá, mi hermano, mi cuñada, y no lo voy a mentir que desde que entré empecé a llorar, y llorar, y llorar, y como que fue el primer momento donde yo pude, pues ahí sí que sacar mis emociones. Claro. Porque siento yo que desde que gané no paré hasta ese momento que pude estar en presencia de Dios, y fue un momento muy lindo, la Audiencia General me impactó mucho como que hacia dónde iba, ¿verdad? Porque el Santo Padre habló sobre que para Dios no hay nada imposible, entonces como que pues… Cuadraba bien ahí con lo que estaba pasando. Sí, con lo que estaba viviendo en ese momento. Sí, sí. Entonces fue algo muy hermoso, de verdad que ahí sí que podría decir que fue la guinda del pastel de todo ese momento. Claro. Y fue muy lindo, la verdad que poder vivir ese momento en familia. Luego pues el Santo Padre pasó, pasé yo todo el día pensando en qué le voy a decir, qué le voy a decir, y sabía que solo tenía… Segundos. Diez segundos, ¿verdad? Para hablarle. Cuando llegó mi momento realmente me quedé sin palabras, no me salió nada, no pude, ¿verdad? Y simplemente pues le quise enseñar la medalla al Santo Padre y lo único que le logré decir es que era para Guatemala y pues él me bendijo la medalla, ¿verdad? Entonces no logramos intercambiar palabras, pero el momento fue muy hermoso, fue que ni siquiera lo puedo explicar o describir. Es una experiencia… Fue como muy espiritual. Claro, una experiencia con el vicario de Cristo, pues, o sea, el representante de Jesús en la tierra. Sí. Definitivamente ha de haber marcado tu corazón, ¿verdad? Totalmente. Y el momento. Sí. Tú lo dices bien, la guinda perfecta de lo que estabas viviendo. Sí. Quisiera que en estos minutos que nos quedan, que les hablaras a los católicos. ¿Qué mensaje le podría dar una campeona de la fe a los católicos que estamos tan necesitados, ¿no? Tan necesitados de encontrarnos con Dios, de vivir una vida espiritual. ¿Qué mensaje le da Adriana Ruano a todo el pueblo católico? Bueno, pues, primero agradecerle a todo el pueblo por el cariño y, pues, todo el amor que me han brindado. Y, bueno, más que todo decirles que sigan luchando por sus sueños, por las metas, que busquen un propósito más allá de alcanzar una meta material o, ejemplo, que me asciendan en el trabajo o ganar una competencia. Más bien buscar un propósito que vaya más allá de ese camino. Creo que es lo que a mí en lo personal me ha ayudado. Más que decir, quiero ganar una medalla olímpica, es por qué quiero ganar una medalla olímpica. Y, en mi caso, se ha relacionado mucho con poder dar testimonio de mi vida, de cómo es llevar un sueño de la mano de Dios. Y, pues, eso, ¿verdad? Que tengan siempre presente a Dios en su vida. Que no tengan miedo de dar testimonio, de hablar. Creo que estamos tan necesitados de eso hoy en día. Y, pues, creo que hay que ser valientes y no tener miedo de expresar nuestra fe. Y, sí, eso, eso creo que es el consejo, el mensaje que les quisiera dar, ¿verdad? Que cada meta, cada sueño que tengan, pues, llevarlo siempre a la mano de Dios y, pues, poner siempre a Él de primero. Muchas veces, pues, queremos hacer las cosas terrenales y creemos que esto es lo importante. Pero, al final, nuestra meta, nuestra primera meta, creo que siempre tiene que ser ganarse el cielo antes que ganar algo aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, eso. Amén, amén. Bueno, queremos agradecerte, Adriana. Quisiéramos tenerte tres días acá a hacer chozas. Y que te quedaras con nosotros. Pero queremos bendecir tu vida. Muchas gracias. A tu familia, a todas las actividades que realices. Sigue igual porque desde el momento que te vimos entrar aquí a la radio, hemos sentido una mujer de fe, una mujer con Jesús en su corazón. Y eso nos agrada, nos fortalece y nos da esperanza a todos los católicos. Entonces, quisiéramos bendecirte y agradecerte este gesto tan hermoso para Emaús Radio y para los católicos en sí que están viendo en este momento esta entrevista y que se quedará. Ahí también como un momento histórico porque es la primera vez que una medallista de oro guatemalteca viene a Emaús Radio. Es un momento histórico para nosotros y un saludo de parte de todo Emaús Radio, de Asocer, del padre Fernando que ya te saludó. Y esta es tu casa, ven cuando quieras y que te quede tiempo. Muchas gracias y pues bendiciones para ustedes también con este proyecto de llegar a más gente a través de la fe. Así que bendiciones para ustedes también a todos los oyentes y pues ahí sí que no quiero sonar mal, pero pues pedirle sus oraciones, ¿verdad? Así será. A los oyentes también para, pero aunque ponga algo sentimental, pero para que pueda cumplir el propósito de Dios. Amén. Que pues no es, no es una carga fácil, pero pues es mi propósito. Así que pedirle sus oraciones también para que pueda cumplir mi, mi propósito aquí. Cuenta con ello, cuenta con ello. Hoy en la Hora Santa, en unos minutos tenemos una Hora Santa acá. Serás tema importante en la oración. Gracias. Que Dios te bendiga. Y que esas lágrimas que vemos hoy sirvan para sanar muchos corazones y para sanar tu vida. Gracias. Que sanen las heridas que puedas tener y que puedas estar siempre feliz. Gracias. Feliz y que la paz de Jesús esté contigo. Gracias. Muchas gracias, Adriana, por haber estado con nosotros, a todo su equipo, que aquí está parte de su equipo, a nuestros hermanos allá en control, César y Gise. Y a usted, querido hermano, hoy hemos tenido un momento bastante hermoso acá con Adriana y esperamos, vamos, nos comprometemos todos a orar por ella, ¿les parece? Oremos por ella, por sus proyectos, por sus metas y sobre todo para que Jesús siempre esté en su corazón. Un abrazo de parte de todos nosotros, de toda la audiencia. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Continuamos con la programación de Maús Radio, ya en unos minutos la Hora Santa, acá con el Padre Fernando de Vaz y después de esa experiencia ya en este retiro espiritual a Jesús por María, ya lo tenemos acá en Guatemala al Padre Fernando, en unos momentos en Hora Santa. Nos vemos, que Dios te bendiga. Chao. Gracias, gracias. Pergamino y laureles que nos hacen recordar que esta Padre es soberana y que debemos de amar. Este segmento fue patrocinado gracias a Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. Juntos, siempre hacia adelante.